Celebrar que el presidente Mauricio Liscano con la mesa directiva hayan logrado que exista el programa Yo Represento, donde los jóvenes hoy me dieron un mensaje de que no se adaptan, no se sienten identificados con nuestros partidos. Cada uno habló de un partido social, un partido con inclusión, un partido apoyando a la mujer, un partido a la diversidad, un partido pensando en el agro, un partido muy preocupado por el incremento salarial de los colombianos. O sea, que en conclusión, estos jóvenes hay que seguirles retroalimentando para que sigamos viendo una Colombia en paz e incluyente. Esa es mi reflexión.